Las fuerzas militares y la policía reforzaron las medidas de seguridad en 85 zonas del país para garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral. Estados Unidos activó una preocupante alerta entre sus ciudadanos en Colombia. ¿En qué sentido, César Chaparro? Margarita Toledentes advierte que ante la posibilidad de insturrios, manifestaciones o bloqueos en vías, sus ciudadanos deben estar preparados para refugiarse o extender su estadía aquí en nuestro país. Esta alerta se suma a las que hay en este momento sobre 85 zonas del país que ha entregado la Defensoría del Pueblo precisamente por estas alteraciones o posiblemente actos delictivos. Dicen las autoridades que esta cifra, a medida que pasan los minutos, puede ir aumentando. Más de 400 mil militares y policías garantizarán la tranquilidad de los colombianos que participen en las elecciones del próximo domingo. Un alto porcentaje de esos integrantes de la Fuerza Pública fueron enviados a 85 zonas del país con riesgo de amenaza y por la difícil situación de orden público, como lo alertó inicialmente la Defensoría del Pueblo. 85 municipios están en riesgo extremo y 206 en riesgo alto. En riesgo extremo están los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Antioquia, también el departamento de Bolívar, Caquetá, Arauca, el departamento del Tolima, Putumayo, Valle del Cauca, Huila, Meta y Magdalena. Según la Defensoría, en estas zonas no solo se podrían generar ataques a la Fuerza Pública, sino algunas manifestaciones violentas. Hemos recibido diversas informaciones de que se estarían organizando grupos de personas para generar movilizaciones violentas condicionadas al resultado de las elecciones del próximo domingo 19 de junio. Estas manifestaciones se darían fundamentalmente en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pasto, Pereira, Popayán, Bucaramanga y la región del Urabá de Arién. Se podrían presentar restricciones a la movilidad de los electores en zonas urbanas y rurales y disturbios con posterioridad a los escrutinios de mesa o preconteo. Las fuerzas militares con sus casi 110 mil hombres buscan neutralizar con el apoyo de 50 aeronaves y las operaciones permanentes las 24 horas en todo el país cualquier alteración en el orden público. Van a estar cubriendo los 4 mil 543 puestos de votación asignados al ejército. También vamos a mantener el esfuerzo sobre la seguridad de los principales ejes viales y de la infraestructura crítica del Estado. De igual manera, las operaciones ofensivas sobre las estructuras no pararán. La policía aseguró que todos sus hombres y mujeres a partir de este sábado entran en máxima alerta y en acuartelamiento de primer grado. Las carreteras también estarán blindadas tanto por el ejército como por la policía. Con 5 mil 900 uniformados ubicados en 110 áreas de prevención y control con el fin de garantizar la movilidad, seguridad y tranquilidad de los conductores sobre las vías del territorio nacional. Se estima que para este puente festivo del Corpus Christi se movilicen por las carreteras del país cerca de 3 millones 655 mil vehículos paso peaje. Cerca de 5 mil estarán exclusivamente listos para combatir los delitos electorales y en los ciberpatrullajes desde el centro cibernético de la institución. Hay una coordinación estrecha entre la Registraría Nacional y nuestra Fuerza Pública en todos los rincones del país. En el caso de Chocó se han tomado medidas adicionales para que apoyo hélico portado de nuestro ejército contribuya a la llegada del material a los puntos en donde se presentaron problemas en esa región del país. En el caso de Casanare no se presentó ningún inconveniente de distribución de material electoral. A estas alertas se suma una nueva enviada por la Embajada de los Estados Unidos a sus nacionales en Colombia. Advierte que ante la posibilidad de disturbios, manifestaciones o bloqueos viales sus ciudadanos deben estar preparados para refugiarse y extender toda su estadía en el país.